Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Tu pasión con Dead Play y récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.569. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 9751. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus eventos favoritos en un solo lugar, recarga tu cuenta de Dead Play con tu asesor de confianza o en uno de tus puntos de venta de récord. Acuesta a la ocupación con Dead Play y récord. Las balotas se han detenido. El número 4, primera balota. Número 9, segunda balota. Número 0, tercera balota. Número 2, cuarta balota. Número 4, 9, 0, 2. 4, 9, 0, 2. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 4, 9, 0, 2. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.